¿Qué tratamiento involuntario facilita que el paciente se pueda incorporar a programas de rehabilitación? Si no hay tratamiento involuntario, es un paciente que sufre el riesgo de exclusión social, de deterioro progresivo por la enfermedad. Esos son los argumentos clave para defender la necesidad de la regulación. Muy restrictiva, además, para casos muy determinados. Estamos hablando de un paciente con un trastorno mental grave y donde hay que hacer una gestión de riesgos. Todo va enfocado hacia lo terapéutico, es decir, conseguir que el paciente admita el seguimiento terapéutico mediante un trabajo multidisciplinar. Pero, no obstante, hay algunos casos, son muy pocos, son pacientes que, a pesar de la intervención terapéutica, no se consigue, porque, por definición, la propia enfermedad, uno de los síntomas es no tener conciencia de enfermedad. Entonces, no se consigue que el paciente acepte el tratamiento. Los gobiernos autonómicos no tienen nada que decir porque es una cuestión que no está regulada y, entonces, que se aplica por analogía. Hay familias que piden, casi diría yo, que claman por la existencia de la posibilidad de un tratamiento involuntario porque saben que su familiar, cuando está en un programa terapéutico, cambia completamente tanto la vida del propio paciente como el sufrimiento de la familia. Luego, hay colectivos de médicos psiquiatras, sociedades científicas. Aquí menciono la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, que insiste en que en España se pueda contar con la regulación del tratamiento amulatorio involuntario al igual que está regulado en otros países de nuestro entorno. Hay profesionales, sin embargo, que no comparten esta opinión, aunque yo me atrevo a decir que la mayoría de los médicos psiquiatras son partidarios de que se regule el tratamiento amulatorio involuntario, eso sí, con todo tipo de garantías para el paciente. Gracias. 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 Gracias.